Ranking argentino de canciones Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional Hola gente, ¿cómo están? Somos Fulana, Sofi y Fabi de la ciudad de Santa Fe y queremos presentarles una de nuestras últimas canciones de propia autoría llamada Sin Dirección, que fue grabada hace unos meses en los estudios de Romaphonic en Buenos Aires con la participación de Edu Gogi en batería El Fedeveder en bajo y Roy Muñoz en guitarra Así que bueno, esperamos que la disfruten Y bueno, muchas gracias Ranking Argentino de canciones de Radio Nacional Besitos, beso enorme Chau Quizá no tenga dirección De corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!